En el yacimiento de Valencina resalta especialmente la extraordinaria extensión de este enclave. Se trata de más de 400 hectáreas que en gran parte se sitúan bajo la actual población de Valencina de la Concepción. En el área arqueológica se pueden distinguir dos sectores. El sector de la necrópolis y en este caso el sector monumental de la necrópolis que es donde nos encontramos y al fondo la zona correspondiente al poblado. En primer término tendríamos como se recorta en el perfil del terreno lo que sería una estructura de separación entre estos dos sectores. Un gran foso prehistórico de sección en V que hemos podido documentar mediante investigación geofísica. Pero uno de los aspectos que cabría resaltar en esta parte del yacimiento donde nos encontramos es la conservación del paisaje tumular prehistórico. Tenemos a la derecha la estructura conocida como dolmen de ontiveros. Si avanzamos un poco al fondo tendríamos el dolmen de Montelidio que se muestra en la alineación con la espadaña de la iglesia de Castilleja de Guzmán. Es complejo articular la defensa del patrimonio con el crecimiento al que ha estado sometido esta zona que no podemos olvidar se encuentra dentro del área metropolitana de Sevilla. Al fondo se aprecia claramente la ciudad de Sevilla. Y ahora vamos a pasar al interior del dolmen de la Pastora. El dolmen de la Pastora es la estructura más monumental de la necrópolis prehistórica de Valencina. En este tramo inicial podemos comprobar cuál es el sistema constructivo que emplearon los antiguos habitantes de nuestra localidad. Aquí tenéis cómo se edificó cortando el montículo natural y sobre ese corte edificando un muro realizado con mampuestos de pizarra y de lutitas. La estructura posee el corredor más largo de la península ibérica, en torno a unos 46 metros. Y en esta parte también podemos apreciar cómo el sistema constructivo se realiza con esos mampuestos que hemos mencionado anteriormente y con una cubierta y un pavimento realizado con grandes losas de piedra. En 1860, de manera fortuita, se descubrió esta construcción. Fue Francisco María Tubino, pionero de la arqueología española, quien por primera vez investigó de manera científica el monumento. Aquí podemos apreciar dónde se produce una diferencia entre los mampuestos de la fábrica antigua y la oquedad que practicaron a finales del siglo XIX para poder acceder al interior de la tumba. Más adelante podemos observar cómo la cubierta conserva losas areniscas con huellas de bioerosión. Eso nos está permitiendo identificar cuál es la cantera de procedencia de este material constructivo. Los estudios que están realizando los geólogos nos permiten aproximarnos a que el área fuente de donde se extraían estas piedras proceden de la cercana localidad del Correo del Río. La cámara es de planta circular. Se realiza también con mampuestos que se disponen por aproximación de hiladas, creando una falsa cúpula. Se cubre todo con un gran monolito de granito que cierra esta construcción. Hay que resaltar que el monumento de la pastora aparece orientado justamente al contrario que el resto de los megalitos que se conocen de la península ibérica. En nuestro caso, al ocaso del sol frente a la norma general que es al orto solar. Finalmente, hay que establecer que en el tramo inicial de la construcción se recogieron hasta 30 puntas de jabalinas de pobre que suponen un hallazgo excepcional, siendo además realizada, según los últimos análisis, aquí en el yacimiento, en el propio enclave de Valencina. Estamos entrando al dolmen de Matarrubillas. Es una estructura funeraria que se descubrió a principios del siglo XX. Y, a diferencia del dolmen de la pastora, se encuentra en gran parte reconstruida. Eso nos ha permitido que apareciesen durante largos años las losas caídas en el suelo, en el centro del corredor. Nos ha permitido que se conservasen algunos elementos originales de época prehistórica. Es el caso de un esqueleto que apareció en la zona central del corredor, aproximadamente por donde estamos caminando, que conservó elementos del ajuar asociados a esta inhumación. Entre ellos, cabría destacar láminas de oro, cabría destacar cuentas de collar tubulares, que posiblemente reconstruirían un pectoral. Y también destaca la presencia de un colmillo de elefante, que en el caso particular de Matarrubillas es de origen fósil. Seguimos caminando en esta estructura que tiene unos 30 metros aproximadamente de longitud en el corredor para llegar a la cámara funeraria. Es una estructura de planta circular que presenta la significativa conservación de este gran monolito. Es un elemento que está realizado con un solo bloque de piedra, que presenta una entalladura central, y que parece que pudiese corresponderse con un lugar donde se depositó algún individuo, o donde se depositaron elementos del ajuar asociados a otros individuos que pudieron aparecer enterrados en esta tumba. Lo que ocurre es que no se ha conservado, no se conservó ninguno de estos elementos, porque al descubrirse se voló la cubierta de la cámara. Y entonces todos y cada uno de los elementos que pudieron existir dentro de la cámara, pues desaparecieron. Y entonces todos los elementos que pudieron existir dentro de la cámara. Gracias.